La región entregó hoy un nuevo lote de premios del concurso Foto del Verano. Los afortunados recibieron una báscula digital cortesía de Vermello, empresa colaboradora. Además, se entregaron los premios finales y el premio Facebook, consistentes en estancias en el Gran Hotel Balneario de Mondariz y el Hotel Talas Atlántico de Hoya, en Pontevedra.